y pues le ponemos cinta a nosotros ahí sabe que más hicimos sabe que más hicimos de que como vaya teníamos 275 encargadas luego pidió 55 más 55 más para hacer un total de 300 30 ok entonces aquí hicimos un último pedido que la va a traer mañana probable o si no sábado ok entonces súmale que va a haber otra línea o dos líneas más o completando todo esta tarima de canasta entonces son 330 canastas pero como la medición fue grande y choco anda allá por san salvador le dije mira le dije conseguí de 250 dólares de dulces porque ya que no vamos a llevar juguetes para todos los niños vamos vamos a empacar bolsitas de dulces también y también le dije conseguiste 566 bolsas de comida de perro también la vamos a empacar para llevar comida para los perritos dulce para los niños para alegrarles aunque sea una sonrisita y estoy acá aparte de eso le dio una misión también a la alejandra no sé ya lo cumplió es que la alejandra la alejandra de previamente originaria de su lado vale andras es el cantón de ella para agua fría pero es como que viviera aquí la gente que vive de arriba exactamente entonces ahí la verdad aunque estén bien retiradas y todo eso pero si hay bastante necesidad en el cotillo entonces la alejandra se dio la misión de llamarle a alguien por ahí y le ha preguntado que se da la misión de andar viendo cuántas casas más o menos que necesitan ya con esas 55 con esas 55 adicional ya podemos ayudar también a los otros días que si hay necesidad porque si hay personas pero la cantidad de pero igual ya estamos en eso así que podríamos pasar primero los cotillos después irnos para agua fría y llevar los camiones llenos de todo esto que creo que ni nos van a dar a basta si se puede encargar de hoy hasta el que ya se va a sufrir ya la presión si no haya tal vez no porque son más de casa pero por lo menos una ayuda claro los carros están hechos para eso y si acaso dicen que queda huevón como el otro que ya mejor que quede de 100 kilómetros porque si no se asegura que manejando julio de esquina se nos hemos hablado de mucho cuando fuimos nosotros a buscar la ayuda y decían de que no corre y julio ni a con todos los pedos de ese carrito y le diré yo y aún así dicen que no pero papá 100 kilómetros por hora además que es suficiente para matarse imagínense si al micro le sacaba 160 kilómetros de este micro no imagino yo en el que hay un medio de un mundo y agarra viento y boom al otro lado se llamaban así que mejor que llegue hasta 100 bueno entonces listo preparado más tarde tenemos que activarlo también con los dulces la comida para perro cargarlo y todo primera vez la verdad que es primera vez que se van y se expanden hasta que aquí se expande se expanden no te sentí más del audio ya que como viendo lo de afuera y nunca no había dicho nada pero decirle porque nunca me había dicho alejandra a escuchar por decirle al diablo por favor porque nunca me había dicho desde el lugar porque bueno yo la verdad y era peligroso dice que si llegamos a tener algo de ahí salíamos chulones y preguntarle ahora en lugar de encontrarse a esa gente mala preguntarle julio con quien se encontró no hubieran dejado chulones con sólo llegar a estar nosotros que anduvimos la misión de andar viendo primero territorio pues hubiéramos salido ahí sin nada no salía no salíamos también ahí también desde que está entre ella con su familia capaz que tiene tiempo que ya los quitar la ayuda de un carácter nosotros entramos en un lugar así de ahí en santa emilia una vez o sea no bajaron a todos nos desnudaron todos desnudos desnudos y como no salen nada arriba el carro regreso y todos a volver así la verdad que vivíamos un país inseguro pero nunca tuvimos una mala una mala experiencia el único lugar que sí me dio así como que medito fue allá en santa no nos hemos dejado una ayuda recuerda agua chapán perdón pero ya allá por la de santa ana que fue donde llegamos a dar una ayuda a un caserillo que era como la gente refugiada yendo para huachapán esa vez de la ayuda fue porque una subitoria quería mandar ayuda a la familia de ella sí 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 pero estaba lleno de estaba lleno de chicos malos y nos andaban vigilando así por atrás nos andaban rodeando pero aún así gracias a dios salimos y todo bien siempre pero pero vaya siempre nos hemos metido a lugares peligrosos pero también nos hemos abstenido de meter en los lugares por eso mismo porque por ejemplo ahí donde dice la alejandra yo no hubiera hemos ido en los tiempos de antes si hubiera estado bueno allí no vi cómo estaba si nosotros quedamos del mismo cantón teníamos como mejor evitábamos si la verdad que siempre dios nos protegió nos ha protegido hasta el día de hoy y esperamos entregar toda esta ayuda de esta vez también esperando en dios que sin ninguna novedad que todo salga bien y que después digamos si se pudo llevar toda esta ayuda así que imagínense 200 330 familias y poder tener la satisfacción de ver la sonrisa en todas las familias que les entregue tal vez no en todas porque hay una gente que se muestra así como un poco pero seria cuando le ayuda porque así casi no llega a este tipo de ayuda que la gente así es bien agradecida va 11 lleva y ellos quieren que mire pero yo también le voy a dar algo así así sí o a veces no tanto que esperan primero sino que así como la señora que tomen a no nace pero si una señora que aquí tengo no nos lleven y bien amable no lo hayamos daba nada hasta después que le di 20 de la ría y sabe que la gente a veces más 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 necesitada más pobres son así de demás más abundadoso así como está hoy se puede entrar el que tal vez de una par de patinadas pero en pudejones va a llegar es el hino tal vez pero pero si con carga lástima que no se puede van las cuadricas no porque no digamos no pero cargándole y después allá la suya si la suya si le puede llevar a la grande ese sí no para qué pues claro a remolques pero igual no es necesario porque vamos a andar a pata y vamos a andar a pata y hay barrancos que no lo pueden subir estos animales y nosotros y los animales nosotros sí porque si hay graditas así para arriba nosotros con eso no podemos llegar pero nosotros y como burros para que valga la pena todo el sacrificio aparte que vamos a ayudar no vamos a divertirnos ya con estas cosas es diversión aunque cuando fuimos a la ayuda de arriba también nos ayudó para llegar a todos los rinconcitos pero era dinero no era de cabal no 42 de la hora y tranquilo aquí más barato lo que quiero bueno entonces ahora es jueves y como dijimos el en vivo que hicimos el día de ayer para nosotros ya tan pronto como mañana viernes comenzamos ya con todo con la ayuda así que sólo nos queda hoy para 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 medio prepararnos porque mañana temprano vamos ya rápido el tiempo y el día porque antes tenía planificado días sólo viernes y sábado y domingo por si acaso pero ahora por ley son tres días se extendió un día más pero gracias de verdad a todos esos suscriptores que también estamos preparando la lista para saber exactamente quién y cuánto ayudaron porque como dijimos también siempre nos gusta dar cuentas claras confirmando así que chicos hay que prepararnos porque me necesitamos mucha fuerza mucho mucha energía entusiasmo eso también pedimos que sea bolsas de agua pedimos con la con la con la joana porque no hay que decirle que nos preparan fresquito de limón para llevar el sándwich puede llevar tanto el agua más práctico claro no es que hija no se puede con estos calores y le pega el sol no se puede andar tibia pone caliente y tus riñones sufren hija y aunque sea dije yo lo que lo que caiga no a la diana que a la diana que venga que el pase comprando entonces que se nos olvide para chicos entonces preparado listo porque ya mañana vamos con todo así que todos contentos felices por la ayuda esa energía con todo